Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Viejo de mi Hércules Ahorita pasan, ahí están, ahí están pasan Doblan Van a doblar, creo Van a doblar Van a doblar ¿Qué? Por acá le dice que ella no quiere, me estoy de frente, le ha dicho Ahí viene Ahí está Ahí está, ahí está Ya, que la agarre la madre Ya, ya está, ya Viejo estúpido, ahí la quería llevar al hotel Imbécil A mí no puede entrar por ella, para que aquí se tiene que se va a ir Ya Ahí está No te ves claro No te ves claro No te ves claro No te ves claro No te ves claro